Este 29 de mayo en las instalaciones del Lío Hotel Caracas tuvimos la oportunidad de hacer la presentación de Hikvision Product Launch. En este evento pudimos compartir con instaladores, resellers y ND de la región capital. Adicionalmente, pudimos presentar cada uno de nuestros nuevos productos. Dual Light, Smart Hybrid Light y Colorbook. También presentamos las cámaras Wi-Fi con NBS. Por otra parte, pudimos presentar la línea de networking. Esta línea comprende los productos de routers, UPS y switches inteligentes. Los invitamos a seguir participando en estos eventos que trae la marca Hikvision para ti. ¡Hikvision!